No, tenemos que saber jugar muy bien. Conocemos la cancha, ya hemos jugado allá. Va a ser un partido muy complicado. Vamos a ir por los tres puntos o por sacar un punto. Sabemos que tenemos que sacar estos dos partidos que nos quedan de visitante puntos para poder clasificar. Sí, obviamente, dependemos de nosotros. Tenemos que sacar resultados de estos partidos que nos quedan de visitante y va a depender de nosotros. Bueno, la verdad que nosotros tenemos la intención de poder ir a conseguir un buen resultado. Pienso que la forma es achicar los espacios que puedan tener, hacer los relevos correspondientes, estar atentos en todo momento, en bolas paradas, en todo lo que es el juego. Y de esa forma pienso que podemos tenernos un buen resultado porque tenemos la capacidad de hacer. Muy bien, muy optimista, estamos confiados de que podemos conseguir un buen resultado. Sabemos al rival que nos enfrentamos, pero tenemos la intención de entrar muy agresivos, entrar conscientes de que este partido nos puede marcar una diferencia en lo que es la clasificación y esperemos poder traernos un buen resultado. Vamos con la intención de ganar. Ya sabemos la dificultad que tenemos al frente, pero a partir de lo que nosotros propongamos como equipo, pienso que podemos conseguir un buen resultado. Es obvio que hay que estar siempre atentos, concentrar los noventa y tantos minutos que podamos jugar y de esa forma no dar espacios, no dar oportunidades al rival de que nos puedan lastimar. Por ahí, con la necesidad de que ellos tienen de estar de locales, de proponer, por ahí nos puedan dejar espacios y poder aprovechar esos espacios va a ser importante. Nosotros, en lo que nos corresponde, vamos a hacer nuestro trabajo de contener muy bien al rival y a partir de ello, ojalá se pueda presentar las oportunidades de gol y de esa forma poder lastimar también al Atlético Paranaense. De estar muy agresivos, obviamente en la función que me toca tengo que estarla, estoy muy consciente de ello. Hay que entrar por ahí conscientes de que cada pelota hay que luchar en cada momento y va a ser esa forma de jugar de nosotros porque sabemos lo que nos jugamos y tenemos la intención de darnos una alegría a nosotros, a nuestra familia y obviamente a toda la gente que espera por nosotros. Sí, porque confiamos en lo que hacemos, en el trabajo que estamos realizando. La anterior victoria nos da mucha posibilidad de ir a jugárnoslas a Brasil. Lo vamos a hacer, esperemos que con el juego, con la responsabilidad que mostremos dentro del campo de juego podamos traernos ese buen resultado.